El Auditorio Felipe VI tiene el privilegio de ofrecer este fin de semana un espectáculo único. La Escuela de Ballet Ruso representará una gala de danza protagonizada por bailarines reconocidos a nivel internacional. Una oportunidad de ver en escena la bailarina londinense Saha Mukamedov y Jared Greit, solista del Ballet Nacional de Holanda. Además, la gala contará con la irlandesa Melissa Hamilton, bailarina invitada de la Royal Ballet de Londres. El día antes, este sábado 17 de junio, la Escuela de Ballet Ruso y Danza Contemporánea presentará las nuevas instalaciones en el Auditorio Felipe VI con una jornada de puertas abiertas de 6 a 7 de la tarde en la que presentará el programa 2017-2018. Después, los alumnos de la escuela ofrecerán un espectáculo con entrada libre hasta completar el aforo. Para más información y reservas pueden llamar al teléfono 663 50 58 14 o 667 00 25 42. También a través de la web en auditorioestepona.com.